El presidente Evo Morales pidió la colaboración del cuerpo diplomático acreditado en el país para acabar con éxito su tercer mandato. Planteó además la necesidad de acceder a créditos de libre disponibilidad para acceder a la ejecución de obras en estos próximos cinco años. Y sobre todo para organismos internacionales, quisiera que los créditos que les conceden, y yo también estoy muy contento, muy agradecido, porque ahora no es que nos dicen si tienen capacidad de desordenamiento, ahí están los recursos económicos que nos ayudan. Este pedido lo hizo durante el acto de saludo protocolar que recibió del cuerpo diplomático en Palacio de Gobierno, donde además se reflexionó sobre los motivos del despliegue económico de Bolivia. Ningún embajador, ningún organismo internacional ahora nos chantajea ni nos condiciona para acuerdos bilaterales, para créditos, para inversiones, como también para temas de cooperación. Morales también pidió el apoyo de los embajadores acreditados en el país, con observaciones y consejos más que con felicitaciones. Ayúdenme, obsérvenme, puede equivocarme, te respeto muchísimo. Quien no es crítico con el presidente, lo que decimos en nuestros términos es el yunco.